Uno se tiró para abajo Rápido, está muerto. Rápido Rápido. Estaba el otro partido Rápido el de la izquierda Rápido en este momento para que al frente hay gente pero a esta mejor altura como estan disparando no entiendo como mamma mia aquí 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 no hay nada se esta matando cada vez mas a Talastur se ve los colegas estan ahi diferentes oh que son muchos eh Thor patido uno patido 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 ¿Tenéis? ¿Me da un toque o me lo tiro? Voy, 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 voy. ¡No, Diego! Me lo tiré sin querer, aguantándolo, tío. Vamos a tenerlos de arriba ahora, contándonos. He tirado un aéreo, he tirado un aéreo. Nada, se tienen que mover. Vale, me acabas de salvar el culo, pero a la vez se me potencia. Uno se tiró para abajo. Tío, está muerto. Joder, tío, arriba. Abatido, abatido. Muerto. Y cogiendo la bandera, ¿sabes? Ahora te levanto. Tío, tío. Tío, tío. Tío, cero kill. Me cago en mi cacha, tío. Vaya partida, tío. Haga, tío. Hay tiro li na en este lado? Sí. Vamos a pillar el contrato. Seguimos en la acción, los costes de la estación están ajustados El target de bounty ha sido marcado, terminelos ¿Qué coño hace bro? Joder Deja que reanimen, deja que reanimen A ver si vamos a reanimar Reaniman pues lo matamos ¿Crackeado? ¡Crackeado conmigo, 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 conmigo! Es que... Voy para allá, voy para allá En serio, estaba ese solo, estaban los dos juntos Estaba el otro partido ¡Vamos! 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 Tengo ya cerca, lo tengo ya cerca Los tengo ya aquí a todos Yo no tengo más caras No tengo más Yo tampoco Yo tengo más caras que el Dario Lo dejaste que se reanimara, cabrón Se están reanimando Ah, he muerto Aguántale fuera de zona Que se hizo esta gente, verdad? Así está Guapa Hay gente a la derecha Gente de montaña, ¿no? Estoy escuchando tiros Sí, a la derecha ¿Puedo ir, Frank? ¿O te están disparando? ¡Ay, mierda! Me pillé el... ...subfusil, tío, solo Vente conmigo, porque sí, sí Pille la torre No, lo tiraste fuera, ¿no? No ¿Cómo no te abato, bro? ¡Ah! Vale, 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 claro Claro, 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 claro Están en el frente, estén cuidados, Frank Tírate, tírate para abajo, tírate para abajo Vale, ya Voy a intentar cubrir, pero... Son dos, creo Sí, sí, claro, claro Vale, 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 vale Tengo que ir por izquierda Esos... no se ven malas ¿Tengo una placa? Sí, toma No tengo más placa Vamos... vamos a aguantar aquí Sí, ya está Parando enfrente ya, eh Se tienen que dar entre ellos Voy para el isleto, me voy para el isleto Vamos a aguantar aquí, bro, ya, toma por culo Yo que tengo su fusil ¡Hostia, detrás mía! Izquierda What the fuck? ¿En dirección Frank o atrás tuyo? Por donde Frank Vale Y ahora detrás mía otra vez ¿Muerto? Mira para un lado, me disparan por detrás Miro para otro y me disparan por detrás Momentos, estiración Veamos Domino A la batitza, ¿no? Sí Me tiro chás, vale Quince kilómetros Bueno Hasta luego Hasta luego Adiós.